Historias de éxito dentro del podcast, la agencia de viajes que iba a cerrar. Lo revisamos hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 631. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast. Ya saben ustedes en el que todos los que estamos apasionados por lanzar nuevas cosas y vivir de lo que nos gusta, pues de esto se trata. Saben este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Hoy estamos un lunes más, lunes 22 de febrero. Espero que puedan arrancar esta semana con todas las energías, con todas las ganas. Y pues hoy les traemos, ya saben, el segmento de Equilibrio Emprendedor e Historias de Éxito que bien pueden ayudarnos a tomar buenas decisiones, a digamos que aprender sobre los errores de los demás, que esto es de sabios, así que pues está súper interesante esta historia de éxito sobre la agencia de viajes que estaba a punto de cerrar. Y claro, no sin antes invitarles a que visiten catiaman.com y que aquellas personas, empresas, profesionales que desean implementar sus estrategias digitales acorde a sus necesidades, pues con nuestro servicio de consultoría para diseñar esta estrategia de negocios y marketing digital personalizada, nos pueden contactar, ya saben. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Hoy quería dedicar el podcast, que siempre a veces me olvido a las dedicatorias, disculparán nomás. Pero hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que a pesar de la crisis salen adelante. Y bueno, les quiero compartir algo. Resulta que este fin de semana me hice un chequeo y me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, que es algo que yo les tomo y todo. Y pues que tienes que comer ciertos alimentos, otros no, bueno, tienes que entrar en una personalización, digamos así, de identificar bien a tu cuerpo y ser más consciente de que consumes y que te hace mal. Y bueno, cosas que a ratos puede generarte un poco de ansiedad y decir, bueno, ¿y qué como? ¿no? Que no puedo comer. Pero bueno, a pesar de ello, nos llenamos de energía porque estas las cosas pasan por algo. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Obviamente es parte de este maravilloso don que la vida nos ha dado, ¿no es cierto? Y pues saberlo cuidar es algo que es una responsabilidad que tenemos. Así que en algún rato ya les iré compartiendo estos temas. Que a ratos sí te da como un poquito de tristeza, de melancolía cuando no estás en tu salud al 100%, pero bueno, con ejercicio, sobre todo con buena actitud, con ganas, con capacitación. Es decir, entender qué está pasando con tu cuerpo puede ser la clave para que vivas una vida en plenitud. Bueno, vamos a entrar en materia. Revisemos, ¿no? Pues la típica agencia de viajes que cada vez van muriendo más, ¿no es cierto? Porque, bueno, y este es un tema que lo, de hecho en los Estados Unidos se ha trabajado muchísimo, que es, ¿a dónde va a ir el giro que va a dar la agencia? Porque no les voy a decir hasta el final para que entiendan. Vamos primero antes a desarrollar la infraestructura. ¿Cuál era? Pues de la típica agencia que tenía su local, que ella era la dueña, tenía tres trabajadores. Bueno, estaba en una provincia, ¿no es cierto? Y, pero bueno, estamos, recuerde, y que casi me olvido, estamos entrando dentro de esta fase, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros utilizamos también para hacer las estrategias digitales. Estamos en la fase de análisis, luego vamos al diagnóstico, estrategia y plan de acción. Bueno, entonces, este, ella ya era una persona que conocía, o sea, se había acostumbrado a manejar el tema de la agencia por mucho tiempo bajo un esquema antiguo. Ella había viajado mucho, ¿no es cierto? Y, pues, le quedaban aproximadamente unos cinco años para jubilarse. El tema es que ella estaba muy preocupada porque la facturación cada vez comenzaba a bajar más. Los sueldos inicialmente que ella tenía de 2.500, luego bajaron a 2.000, luego a 1.500 y cada vez iba bajando, ¿no? Hasta que en el último año hubo dos meses en que ya no cobró y que tenía que poner el mes del sueldo de su bolsillo para las empleadas. Y claro, bueno, como decía, ¿no? El típico modelo y clásico que las vacaciones, los viajes y cómo, pues, sacaban los paquetes, ¿no? Entonces, antes, ¿cuál era el perfil de este cliente? Pues, atendía a todo el mundo. Y ahora ella trataba de enfocarse en jubilados, algunas familias y gente, sobre todo de atención, muy familiarizada, más bien dicho, gente no familiarizada en nada de lo que tenga que ver online. Entonces, claro, al no tener contacto con el tema online, pues, acercaban donde ella. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a entrar a revisar dentro del diagnóstico, hacer un FODA o un DAFO, como lo quieran revisar, para ver qué está pasando. Las debilidades, de alguna manera, ya la hemos visto. Es un esquema muy chapado a la antigua, sin nada de renovación. Incluso tenían una web hecha en Wix, que, pues, era solo una mera tarjeta de presentación. Amenazas del Internet. El Internet ha llegado a cambiar muchísimo este escenario donde la gente directamente, pues, arma sus viajes y muy pocas personas buscan ya el tema del asesoramiento de una agencia de viajes, ¿no? De ahí la idea es la experiencia con estos blogueros a nivel de lo que son viajes, que te cuentan todos los tips, ¿no es cierto? Ha hecho que este sector haya cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fortalezas tenía? Bueno, ella tenía experiencia en el sector, tenía los contactos, ya sea en hoteles, proveedores, agencias, compañías de vuelo, todo lo que ella había trabajado durante más de 30 años. Así que, pues, bueno, las oportunidades, aquí debíamos ir revisando cuáles eran en base a sus debilidades y fortalezas y las amenazas que estaban teniendo, qué oportunidades. Y aquí darle un giro de tuerca. De hecho, se vio y se diagnosticó que hubo una crisis de demanda. Es decir que, claro, ya no había la demanda necesaria, es decir, las personas, las familias, ya no demandaban tanto los servicios como se venían dando de una agencia de viajes porque este público cambió. Que esto pasa muchísimo, ¿no? Cambia el público, tiene nuevas competencias, tu avatar y obviamente ya no vas a poder conseguir llegar a estas mismas personas porque ya no necesitan tal como tú lo estás planteando los servicios. Así que, poco a poco, este público objetivo iba a desaparecer. Entonces, ¿cuál estrategia nos podría venir bien? El cambiar de precios o el ser más diferenciales o crear un nuevo producto o irnos a nuevos mercados. Son distintivas que siempre cuando uno analiza un caso o te viene un cliente con estos dilemas de que ya no le está funcionando bien, hay que revisar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se planteó como un giro de tuerca para que esta historia sea una historia de éxito? Pues, bueno, se reconvirtió en que una agencia de viajes, en que antes lo que era una agencia de viajes, pase a ser lo que es un personal travel shopper. Es lo que les decía que es un tema al inicio que estaba por comentarles que se dio un giro de tuerca y es algo que, por ejemplo, en los Estados Unidos está muy desarrollado, ¿no? Donde, pues, la infraestructura para ser agencia ya no valía la pena, así que dio de baja todo. Desmontó incluso el tema de su negocio, se convirtió más, ya no como empresa, sino ya como una persona natural, ¿sí? La oficina también ya quedó muy grande, se pasó a otra más chica, donde le costaba incluso el 30% menos de lo que pagaba. Y, pues, todo el tema de permisos, depósitos, fianzas, todo esto fue separado, ¿sí? Y esto, bueno, de alguna manera todo estuvo tan simplificado que ni siquiera necesitaba ni una empleada ni una secretaria. Pero, bueno, vamos a decir, ¿y ahora qué hizo, no? Ella tenía aproximadamente un ahorro de unos 3.800 dólares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se transforma en personal travel, verdad? Porque hasta ahora hemos mencionado un poco la parte física que ella venía alineada con su agencia de viajes. Ahora, pues, bueno, eso le daba mucha ilusión porque se sentía mucho más ligera, ya no tenía el peso de la nómina, de la gran oficina, era de hecho un nuevo local que estrenaba, estaba renovado. Dice, y se invirtió, de hecho, muy poco, ya porque ella al momento de ser una persona muy viajera, tenía muchas fotos de ella en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, primero, por un lado, estrategia de email marketing, es decir, un comunicado a todo el mundo, clientes, ex clientes, proveedores, que había un cambio, ¿sí? Y esto es importante incluso por dar a conocer, incluso, o conocer feedback del círculo cercano. Así que, pues, bueno, y ahora, a gente que no le conocía ya comenzó a proyectarse, no como un nacido de una agencia de viajes que estaba en decadencia, sino como una persona del travel shopper, donde ahí comenzó a trabajar más su marca personal. Por eso ahora se monta una web, ¿no es cierto? Muy simple, con un formulario de contacto y sobre todo contando muy bien quién era, ¿no es cierto? E invirtiendo anuncios en Facebook aproximadamente de unos 250 dólares al mes, ¿no es cierto? El precio ya iba a ser muy diferente, es decir, el precio, ¿no? Entonces, ¿cuál era la oferta o la propuesta de valor ahora? Yo te organizo todo por tanto. Y claro, también esto iba a depender de que si de pronto ella montaba un safari fotográfico de siete días o que si alguien quería una vuelta al mundo en ochenta días, esto iba a depender. Sobre todo era la experiencia que ella prometía con toda su red de contactos. Aquí hay que tomar en cuenta algo que se hizo un giro en base a una fortaleza que ella tenía. Y ahora todos los contactos, todo lo que ella ya conocía del mundo, del sector, de los viajes, que esto era esta experiencia que le dio el giro, ¿no es cierto? ¿Y qué se consiguió? Vamos a ver. Primer mes, catorce clientes. Nueve clientes de Facebook, de más de dieciséis contactos, cinco de los contactos entre ellos le facturaron tres mil quinientos sesenta euros. Luego, en el segundo mes consigue doce clientes, ocho vienen de Facebook, ¿no es cierto? Cuatro de sus contactos personales, de los cuales le facturaron tres mil ciento ochenta euros. Tercer mes ya se sube de inversión a quinientos euros en la plataforma, en Facebook, de los cuales se consigue trece, trece contactos de Facebook y cuatro más de sus contactos anteriores. Esto aquí es importante saber que si tenía una base de datos de contactos, se podía trabajar muy bien el email marketing, que justamente dentro de eso y con lo de Facebook Ads, el tercer mes comenzó a facturar cuatro mil ciento treinta euros. El cuarto mes, pues bueno, ya no daba más abasto, ya no podía atender nada más, porque entender que esto es un negocio no escalable, tiene ciertas horas al día y pues no podía darse más tiempo, ¿no? Esta es una persona que como ya estaba por jubilarse, no quería nuevamente entrar en el tema de crecer contratando personas y todo. Así que no lo hizo y pues en general, luego de un año, tiene un promedio en facturación de cuatro mil quinientos euros. Así que imagínense de una agencia de viajes que tenía un modelo de negocio antiguo que estaba cada vez perdiendo y que incluso llegó a poner de su bolsillo con este giro de tuerca basado en este análisis de qué está pasando en tu con tus clientes, qué nuevas habilidades tienen, que ya no había demanda de este servicio, utilizando las fortalezas que era su conocimiento, su base de datos y pues apalancarse y asesorarse para alguien que le ayude a manejar las campañas de Facebook, se dio un giro positivo y esta es la historia de éxito que les traemos el día de hoy. Así que pues bueno, la agencia de viajes que iba a cerrar y que obviamente no cerró, luego de haber montado una estrategia digital diferente, personalizada en base justamente a identificar este análisis, este diagnóstico para ver qué estrategias se podían implementar. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Gracias por compartir, ya saben, compartan a todos aquellos profesionales, pymes, empresas que ustedes sepan que les va a interesar estas historias, este contenido y todo lo que sacamos acá con mucho amor para ustedes que nos escuchan. Nuevamente, mil gracias. No se olviden poner el corazoncito verde en Spotify, las estrellas, las cinco estrellas en iTunes y en fin, porque si tienen dudas también pueden contactarnos dentro de katieman.com. Y pues bueno, que tengan un maravilloso lunes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.